bienvenidos a la arboleda sagrada y a la serie de la dosis diaria de ven sígueme edición del antiguo testamento este pensamiento espiritual es para el día primero de julio de 2022 feliz día viernes para todos ustedes si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que está aquí abajo después por favor haga que hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal así van a recibir las notificaciones de cada vez que saque yo una dosis diaria de ven sígueme y también los otros vídeos que saco típicamente los días domingo donde trato con más profundidad x tema específico del evangelio en esta serie de la dosis diaria comparto los pensamientos que se encuentran en el libro que está a la izquierda de su pantalla el título traducido es lámpara a mis pies reflexiones diarias sobre el antiguo testamento es un libro escrito por mi amigo Robert L. Millet y Lloyd de Newell el pensamiento espiritual para este día viene de primer reyes capítulo 19 los versículos 11 y 12 les aviso que este pensamiento será un poquito más largo porque estos son dos versículos muy bellos que están llenos de pues varias enseñanzas la escritura dice y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego una voz apacible y delicada el pensamiento para el día de hoy que acompaña esta escritura es el siguiente la revelación susurra a nuestros corazones en la voz apacible y delicada del espíritu como hijos de Dios si buscamos al señor con humildad y nos esforzamos diligentemente por servirle con íntegro propósito de corazón se derramará sobre nosotros el espíritu de consuelo y guía como el rocío del cielo el presidente Gordon B Hinckley dijo han recibido como patrimonio algo bello sagrado y divino nunca lo olviden su padre eterno es el gran maestro del universo él gobierna sobre todo pero también escuchará sus oraciones y les escuchará cuando le hablen él contestará sus oraciones y no les dejará solos esa excelente cita viene de su discurso permanezcan en el sendero de la rectitud de la conferencia general de abril del año 2004 hermanos en verdad nunca estamos solos cuando tenemos la luz del señor para guiarnos y socorrernos además hermanos con respecto a esta escritura me gustaría compartir que la voz del señor la voz del señor destila suavemente sobre la mente y el corazón no grita ni hace rugidos ramidos o ladridos susurra en voz baja a aquellos que humildemente escuchan la voluntad del señor el élder Henry B. Eyring enseñó lo siguiente yo he tenido respuestas a mis oraciones respuestas que han sido más claras cuando lo que yo quería ha quedado eclipsado por la irresistible necesidad de conocer la voluntad de Dios es entonces cuando la respuesta de nuestro amoroso padre celestial se recibe en nuestra mente a través de la voz apacible y delicada y se escribe en el corazón si quieren ver más de ese discurso está en la conferencia general de octubre del año 2000 el título del discurso se llama que Dios escriba en mi corazón para recibir la voluntad del señor debemos separarnos del ruido del mundo y esforzarnos por vivir con rectitud obedeciendo los mandamientos y amar y servir a nuestros semejantes para escuchar los susurros del señor debemos tomar tiempo para caminar en la santidad tiempo para el silencio y la quietud para meditar y contemplar tranquilamente la voz del señor llama suavemente mientras nos inspira a buscar las cosas de la eternidad esta ha sido la dosis diaria de ven sígueme edición del antiguo testamento aquí en la arboleda sagrada las preguntas para ustedes para este día son las siguientes cuando he orado a Dios y he sabido sin duda alguna que él me estaba escuchando ¿qué puedo hacer en mi vida para poder meditar y contemplar tranquilamente más a menudo las cosas de Dios o las cosas de la eternidad para que el espíritu me susurre con más frecuencia por favor hermanos dejen sus comentarios en la sección que está abajo favor también de compartir este video con los demás para que puedan disfrutar un poquito más sobre este tema de la revelación y como nos bendice la vida el poder hablar con Dios y recibir guía de él déjenme por ahí un like por favor y espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan podido hallar nuevamente su lugar apartado y especial para aprender algo sobre el evangelio de Jesucristo nos veremos pronto aquí en el próximo video en la arboleda sagrada hermanos les mando un abrazo muy fuerte como siempre espero que tengan un excelente día el día de hoy y luego un excelente fin de semana este fin de semana que viene nos veremos y estamos en contacto cuídense mucho chao chao con la arboleda sagrada